Danilo Bandiño del Territorio Vázquez Le canta Erick González Lo conocí en Peñablanca Donde nacen los valientes Allí se rifó la vida Buscando las piedras verdes Danilo Bandiño su nombre Hombre de sangre caliente Pasando por muchas pruebas Iba cumpliendo sus sueños Como todo goyacense Tuvo que volar muy lejos Conoce varios países Europa es su paradero Como perico enjaulado Por un error cometido De los errores se aprende Así le dijo un amigo Voy a quitarme de encima A todos mis enemigos A todos mis enemigos Adoración de su vida Adoración de su vida Siempre celebra Siempre celebra lo grande Y mujeres por montones Y mujeres por montones Cuando regresa a Colombia Lo reciben sus cuatro hijas Rodeado de nueve nietos Rodeado de nueve nietos Pero el hombre que es valiente A ninguno Se le humilla El radio Beltrán El radio Beltrán Y Lolo Aispuro Nos vemos en Culiacán Sinaloa ¡Gracias! Gracias por ver el video.